David Neres, jugador que ahora mismo lo está petando, la verdad que está haciendo una gran temporada en la Champions contra el Real Madrid, de verdad que fue un maldito espectáculo, o sea, hizo un maldito Gus Pocus, o sea, ¿qué me estás contando? Y después de que muchos vierais lo que hizo David Neres contra el Real Madrid, me dijisteis que hiciera un vídeo reaccionando a él, así que nada, vamos allá, o sea, David Neres es un jugador que ha salido en FIFA 17, FIFA 18 y ahora actualmente en FIFA 19 Y es la primera vez en este FIFA que tiene 5 de skills, en los anteriores, ¿vale? Ha tenido 4 de skills, ha jugado para Sao Paulo, después, pues bueno, ha estado en el Ajax, así que nada, vamos a ver alguna que otra jugadilla en el Sao Paulo A ver, tengo curiosidad de ver si hacía regates ya en el Sao Paulo, supongo que sí vaya, y después vamos a ver el espectáculo de regates de David Neres en el Ajax Y bueno, antes de nada, vamos a la aplicación de OneFootball, a ver qué tal le va a David Neres esta temporada, ¿no? Bueno, ya vemos que ha jugado también para Brasil Vemos que ha marcado esta temporada, pues 8 goles, 8 asistencias, no está nada mal Vamos a darle a la Champions, a ver cómo va, mira, ha marcado 2 goles, 2 asistencias, no está nada mal También a ver qué tal le va al Ajax lo que queda de la Champions ¿Qué pensáis vosotros? ¿Llegará lejos el Ajax o no? Ya sabéis que podéis consultar toda la información que queráis sobre el mundo del fútbol en esta aplicación totalmente gratuita La que tenéis como siempre abajo en la descripción Y bueno, comenzamos con David Neres en el Sao Paulo, a ver qué tal, a ver qué tal No tengo equipación del Sao Paulo, ¿vale? No tengo camiseta del Sao Paulo, me pongo la del Corinthians, que es de la misma liga Así que nada, a ver, a ver David Neres Vale No empieza mal, no empieza mal, a ver, tengo curiosidad porque en el Sao Paulo sinceramente no... O sea, es que yo a este tío realmente yo lo desconocía, o sea, yo lo conocí cuando este año le pusieron 5 de skills en FIFA Fue cuando me fijé en él, en plan, uy, qué curioso, otro brasileño con 5 de skills Mira aquí contra el gremio A ver Bueno, ahí ha pechado un poco, ¿eh? Ha recuperado el balón, pero, hostia A ver, a ver, a ver si hace regatillo A ver si hace regatillo Bueno, está bien, está bien No está mal aquí la... Hombre, a ver, es realmente jovencito este jugador aquí No sé cuántos años tendría, a lo mejor 18 o así Rápido es, lo hemos visto, o sea, mira ahí, gracias a la velocidad se va del rival, mete gol La asistencia ahí se queda un poco en la B Vale O sea, ya os digo que cuando veáis las jugadas del Ajax y no conocíais a este jugador vais a flipar, ¿eh? Ya os lo digo porque se han marcado algunas cosillas últimamente que Telita y además en la Champions Por ahí de tacón Bueno, aquí supongo que había regates, pero no sé, no tantos quizás, ¿no? Porque aquí, bueno, de hecho aquí no salía en FIFA porque creo que no estaba todavía la liga brasileña en este FIFA cuando estaba él en el Sao Paulo Pero luego en el Ajax, pues ha seguido teniendo 4 de skills Así que veremos a ver el por qué le han puesto 5 de skills, que ya sé el por qué Y ya os digo que él las va a seguir manteniendo, ¿vale? Ya os lo adelanto Y bueno, pues aquí vemos que sí, mete a sus bolillos y demás El Ajax, pues mira, le echó el ojo Y la verdad que el Ajax ha hecho un gran fichaje en este David Neres La verdad porque lo está rompiendo la Champions Y quién sabe si el año que viene, pues vemos a David Neres en otro equipo En un equipo un poco más grande El Ajax es un equipo histórico Pero bueno, quién sabe Bueno, ahí que bien lo ha hecho Quién sabe si lo vemos en un equipo en plan de la Premier Algo más grande, ya me entendéis Veremos a ver, veremos a ver También el Ajax lo está haciendo bastante bien en la Champions Y veremos a ver hasta dónde llega Bueno, bueno, si le sale eso, a ver Compañero Tenemos también que ver a Douglas Costa Que me lo pedís también muchísimo Esa jugada me ha recordado una cosa que hizo Douglas Costa, ¿vale? David Neres, o sea, está intentando O sea, no sé cómo se llamará ese regate, la verdad Es como... no es la triple ruleta que hay en el FIFA Es algo... es algo diferente, ¿vale? Pero madre mía lo que ha hecho ahí, por favor Vale, el autopase, genial Vale, visto ese regate que está intentando muchísimo Ahora entiendo... bueno, el caño que le ha hecho ahí de tacón Muy rico, la verdad Que se le tiran al suelo Ahora entiendo por qué intentan muchas veces ese regate Porque ese regate ya se lo he visto hacer a él Que ya lo veremos con el Ajax O sea, vais a flipar Así que nada, no aguanto más, ¿vale? Vámonos ya al Ajax Vamos a ver el show de regates de David Neres Esto es 2018 y luego pasaremos al 2019 Mira, y con Justin Kluiver, ¿eh? O sea, sucia puta, ¿eh? Por favor Tenemos que hacer un regateando con ellos o algo Bueno, empieza así, ¿vale? Me parece correcto Está control y sombrero ahí, pues muy rico Mirad, por favor, ¿qué me decís de esta jugada, vale? O sea, ¿qué me decís del Nymar Ocus Pocus que se ha marcado ahí? O sea, es algo... no es un Nymar Ocus Pocus tal cual es Es un Nymar Ocus Pocus pero se le queda un poco ahí parado No sé, es algo extraño Mola muchísimo, o sea... Me encanta, de verdad, este estilo Bueno, 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 bueno Ese regate está en FIFA, ¿vale? No me acuerdo nunca cómo se llama ese maldito regate Si alguien lo sabe, que me lo diga Pero ese regate está en FIFA Que lo hacía Nymar y por eso lo pusieron Por favor Por favor El Verbaspin, Dios santo Le ha salido perfecto Igual que Verbatov ¡Qué grande! Por favor, me encanta Me encanta ver este estilo de jugadores De verdad, ¿eh? Increíble Coño Hay gol con la zurda ¿Qué hace aquí? Bueno, de tacón no está nada mal La verdad es que se la está sacando mucho últimamente O sea, me pasáis en Instagram Porque en Instagram suele haber muchas cuentas que sumen cosas de regates y demás Y me bombardeáis el Instagram con jugadas de un montón de jugadores O sea, os lo agradezco, de verdad Porque, joder, hay cada uno que... Madre de Dios Y muchos de ellos muy desconocidos Que ya los veremos por el canal Hay jugadores de verdad que hacen auténticas locuras en cuanto a regates Que son muy... Bueno, son desconocidos, por así decirlo No son tan mediáticos como este tipo de jugadores Y merece la pena verlos, ¿eh? Por aquí casi se cae Al final, pues claro, al final tienen que tirar Está claro Bueno, pues venga Compañero Por favor, la que le ha hecho, tío Ahora se ha visto muy bien en la repetición Eso, eso es a lo que me referí Es que encima, míralo Por favor Es que encima acaba en gol La madre que lo parió, tío Es que es buenísima Esa jugada Es que... Buah, increíble No sé si es suya, por así decirlo Esta jugada Porque tampoco me recuerdo A ver Es que no sé qué jugador era, ¿vale? Douglas Costa No estoy seguro Pero he visto a algún jugador hacer ese regate, ¿vale? Por eso no sé si realmente es un regate Bueno Madre mía 100% suyo, ¿vale? Pero es que se la está Se la está sacando muy fuerte, ¿vale? Increíble Bueno El gol ahí, oye Ni tan mal Venga, compañero Le ha hecho la de... La que ha hecho al principio de este vídeo Igual Pues bueno ¿Qué me decís? ¿Se merece 5 de skills o no? Yo creo que sí Llamadme el loco Pero vamos Le pondría 5 muy gustosamente Sin problema O sea, yo encantado Vaya Y bueno, chicos Toca ver a David Neres en 2019 Esta temporada, ¿no? Más actual Vamos allá Vamos a ver... Vamos a ver qué tal Seguramente a lo mejor cuando suba este vídeo Ya ha hecho algún regate también Chulísimo Pero oye Es que no para de hacer regates este tío Seguramente Ya os digo Suba este vídeo Y ya haya hecho algo en la Champions O en la Liga O sea, cualquier cosa Vamos allá A ver qué tal este año A ver Yo creo que... Normal, ¿no? Que tenga 5 de skills Mira Carvajal O sea, es que... Es que hizo más de una, ¿vale? O sea, contra el Madrid No es que hiciera un regatillo ahí El Ocus Pocus Que dices tú La madre que lo parió No, no, no Es que hizo más Es que hizo más Es que fue una maldita locura Y no vi el partido Pero me acuerdo que... Que en Instagram me dijiste Y en Twitter incluso En plan Para de... De manejar al Ajax No sé qué Tal O sea, fue brutal La verdad Que el Ajax Se la marcó muchísimo En ese partido La verdad que fue increíble Los regates que hicieron O sea, ya no solo David Neres De Jong creo que también fue el que hizo la ruleta O sea... Flipante O sea, flipante Luego me vi el resumen y demás Y acojonante El show que dieron Bueno, hecho A madre mía Ese portero también Lo tengo mucho en el corazón Me encantó en el mundial, ¿eh? Me encantó en el mundial La elástica Ha salido ahí cortada No sé por qué han cortado esa jugada Pero era una maldita elástica de caño O me tengo que poner gafas Una de dos Hay el gol ahí Bueno, ahí en la media vuelta Lo hace bastante bien Y luego ahí Venga, ha tirado un poco regular Pero oye, mientras que entre Mirad, ¿eh? O sea... Por favor Por favor Por favor ¿Vale? O sea... Por favor Por favor ¿Vale? O sea... Por favor David, o sea... Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo A Carvajal le ha hecho ya dos o tres Que telita, ¿eh? O sea... Al final, pues claro Tienen que pararlo así De alguna manera, ¿no? Está claro Mira el balón Ahí con deseo Con lujuria A ver qué hace Esperaba que hiciera algo Pero bueno Vale, buen toque Quiero que me digáis en los comentarios Para vosotros Cuáles De los jugadores No tan mediáticos Entre comillas, ¿vale? ¿Cuál es el que más os gusta? De los skills Que hemos visto por ahora en el canal O si alguno no lo hemos visto Decídmelo La verdad es que me mola David Neres Tengo que hacer algún regateando con él He hecho... Ha aparecido en el canal O sea, de hecho ha aparecido en el canal Y demás Pero bueno Quizás Haya que hacer algo, ¿no? Más Algo más hermoso con David Neres ¿No? ¿Qué me decís? Ha aparecido también en 11 cielos contra el mundo Y demás Pero oye Algo más Habrá que hacer con él Está claro Bueno, está el gol También que le marcó aquí Al Real Madrid Es que fue una locura ese partido Es que, madre mía Increíble este David Neres Tiene bastante futuro, ¿eh? No sé qué pensaréis vosotros Bueno, madre mía Cómo se ha ido allí de 12 Venga, encima lo tira por el suelo Lo puedes humillar un poco más Por favor Si es posible Si No te molesta Increíble Me tengo que pillar la equipación del Ajax Por cierto Que me molan bastante Bueno, asistencia Que oye, también Pues el chaval asiste de vez en cuando No solo va a hacer regates y marcar goles También pues asiste Evidentemente Velocidad Que bien lo ha hecho Uff Ahí si la llega a picar Queda bastante hermoso Venga Compañero El Ajax Es muy travieso Es muy travieso Porque le gusta mucho Hacer las ruletas Esta ruleta No la ha hecho David Neres Pero Ojo Le gusta mucho Hacer las ruletas Al Ajax La verdad que este David Neres Tiene muy buena pinda Tiene gran proyección Así que decidme en los comentarios Que pensáis sobre este David Neres Si creéis que se merece O no 5 de skills En mi opinión Se las merece Pero muy fuerte Yo creo que el año que viene Pues lo vamos a seguir teniendo En FIFA con 5 de skills Y seguramente Le suban la media Considerablemente También depende De si logra pasar En su equipo El Ajax Contra la Juve de Cristiano Ronaldo Que está la cosa bastante igualada Veremos a ver Si cuando suba Este vídeo No sé cuando lo subire Si ya Ya se sabe Quien ha pasado De ronda o no Porque ojo En el partido de Ida Marcó un gol Hizo también algún regate Que oye Bastante rico Lo estáis viendo aquí En pequeñito Porque es de la Champions Y me pueden dar en el pecho Con el copyright Así que Ahí lo tenéis en pequeñito La verdad que también Se la marcó Muy fuerte contra la Juve Y nada Veremos a ver Que tal este David Neres Si sigue haciendo regates Y quien sabe Si luego pues Tocará hacer otro vídeo Reaccionando a sus últimas Jugadas Junto a un regateando Con A ver si luego sacan Pues una carta TOT Seguramente vayan a sacar Una carta TOT De David Neres Que esa ya os digo yo Que la tendré Y se vendrá un regateando Con él Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme más Jugadores a los cuales Reaccionar O me podéis pasar vídeos Como hacéis muchas veces En Instagram Twitter y demás Y nada Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil